¿Sabías que los pepinillos de mar son más luminosos que una antorcha? ¿O sabías que los bloques de azalea pueden protegerte de los zombies? Por eso estos son algunos usos secretos para algunos bloques de Minecraft. La maldición de ligamiento es uno de los encantamientos más molestos del juego, pero esto cambia si lo combinamos con una calabaza, ya que si colocamos un dispensador para guardar esta peligrosa calabaza y dejamos una placa de presión al lado de la puerta de tu amigo, se equipará este bloque justo al presionar la placa, y como la calabaza no tiene durabilidad, tus amigos la tendrán equipada tapándoles la visión todo el tiempo hasta que decidan perder el juego. Sin duda es una de las trampas más molestas que existen, además de que la textura de la calabaza encantada en supervivencia se mira muy única en mi opinión. El bloque de hongo luminoso se parece mucho a la textura de la piedra luminosa, lo curioso es que tienen la misma intensidad de luz y ambos bloques pueden encontrarse en el nether, entonces ¿qué las diferencia? Bueno, si activas una palanca la redstone no se activará con la piedra luminosa, así que si estás buscando un bloque más que sea compatible con redstone, el hongo luminoso es lo que necesitas. Hablando de iluminación, ¿existe algo mejor que las antorchas? Es cierto que son baratas y cumplen bastante bien, pero existe un objeto que comparte esas características y no es la piedra luminosa, ni mucho menos la linterna marina. En realidad el competidor de las antorchas son los pepinillos de mar, y es que cuatro de estos emiten más luz que una antorcha puestos en el mismo bloque, lo que significa que simple plantas marinas superan en rendimiento a la fuente de luz más icónica de Minecraft. Obviamente nadie utilizaría pepinillos de mar en su día a día del juego, ¿o sí? ¿Alguna vez has combinado trampillas con atriles? Y no me refiero usando una mesa de crafteo, pues si colocamos una trampilla arriba de una trill añadiendo un libro, las páginas del libro sobresaldrán de la trampilla, dándonos la perspectiva de una flecha. Podría ser útil para guiar jugadores hacia una dirección o dar pistas a tus amigos utilizando bloques nativos del propio juego. Las campanas y el oro tienen muchas cosas en común, mismo color, solo podrás obtenerlo mediante el uso de un pico y que pueden ser utilizados para comerciar con piglins. Así es, si le lanzas una campana a este mob, pensará que se trata de oro y correrá para verificarlo. Lamentablemente sabrá que solo se trata de una campana y de hecho no nos dará nada, pero podría ayudarte para distraerlo por un rato y así puedas activar todas las notificaciones de esta otra campana. Ya hemos visto como los pepinillos de mar le ganan a la antorcha, pero la antorcha puede superar a una pala de eficiencia 5 con velocidad de minado. Es imposible ganarle a una antorcha cuando se trata de romper bloques con gravedad, pues a pesar de ciertas ventajas, la pala siempre perderá contra la antorcha. Además de que es muchísimo más barato, es la mejor idea utilizar este método. Absolutamente todos odiamos romper nuestros cultivos, sea que aterrices tan solo desde un bloque o que simplemente des un salto, se romperán, pero las losas nos pueden ayudar, ya que si cruzamos desde un medio bloque a tierra de cultivo, no pasará nada, incluso podremos tapar la fuente de agua con una loza y esta seguirá existiendo, así podrás poner algo de iluminación y cuidar mejor de tus granjas de algunos mobs y de malos pasos por tus propias tierras. Pero si eres tú el que quiere protegerse de zombies, los arbustos de azalea tienen un secreto en este caso, ya que si nos rodeamos de este arbusto, zombies o hasta creepers no podrán sobrepasar la azalea, sería una buena idea para proteger tus aldeas en lugar de muros que sinceramente no lucen muy bien. Si tratas de romper minerales de redstone con herramientas de madera, piedra u oro, el mineral se perderá, es algo que todos sabemos, pero en cambio un bloque de redstone puede ser roto y obtenido con cualquier tipo de pico, lo cual es algo ilógico y un secreto muy bien oculto. La nueva rejilla de cobre tiene distintos usos secretos para la construcción, uno de ellos son usarlas como hojas de otoño, pero si usamos las rejillas con tono verde, cuando las combinamos con un piso de ladrillos, el resultado es bastante bueno. Y así como lo muestra este usuario, tendremos un drenaje en el piso. Y creo que son pocos quienes usan el ladrillo como decoración, así que combinando estas ideas sin duda se aprovechará más. Y si quieres aprovechar más de lo nuevo de Minecraft 1.21, en este video te muestro los trucos más actualizados de dicha versión.